Amigo Amigo Aficialas con besos con dulzura Contagiala con todas tus locuras Mátala Con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despierta en la columna serena, si se ve que es que se ha llevado flores No importa si es la peor que la se tratan, si es que tú eres un santo, si es lo que es Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de su placer Yo sigo una pistola si es que quieres, con compra de una gana sin perfil Igualmente se siente el querer Mátala con una sobredosis de perdura, aficianas con besos con mensura Contálela con todas sus locuras, mátala Con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles